Berlín 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 Život plný drog, zkomfortu dostok, pak zpátky Moje minut los doháň, mě chce svý splátky Život plný drog, dlouhý noci, krátký pátky Život plný drog, zkomfortu dostok, pak zpátky Moje minut los doháň, mě chce svý splátky Život plný drog, dlouhý noci, krátký pátky Mi minuto lost, me daño, me gusta su splatar Mi vida es bien, cuando siempre me daño como una svinia No hay ningún avos, no hay que decirlo como si Flazco con svinas, en casa, me imagino en estrategia Nunca no quiero volver, no quiero que sea que sea requiem Víde que se requiem, no es difícil de vivir No hay que necesitar ser cretado, si ve 20 años Cuidado a ver en cuenta, mirad mi, que la desigualdad es real Si hay alguna vez que te guste, no es muy pronto, te lo voy a ver Te lo voy a ver en el horoscopio, no te vas a ver en el pecado Te son tus hermanos, si te no eres bien, te son tus hermanos, si te no te vas a la vez Si te haces en el pasado, te vas a ver, solo porque quieres Si te vas a ir al gozo, tus necesidades son muy tarde Si te haces, 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 si te haces es un poco tiempo, no puedes esperar que lo vijde ¿Dónde estás en el sásque o en el bílido? ¡Chípe! o o o o o o sí o j po ¡Suscríbete al canal!